COVID-19 y su impacto ante la sociedad en Libres, Puebla. San Juan de los Llanos Libres es un municipio ubicado en la zona norte de Puebla. Además, cuenta con demasiada historia y tradición. Cabe mencionar que una de las riquezas arquitectónicas de Libres la constituye el hermoso Templo de San Juan Bautista, construido a finales del siglo XVII. La festividad se lleva a cabo año con año, cada 24 de junio, llamada la Feria del Queso, misma que fue afectada este año por la contingencia del COVID-19. Como podremos darnos cuenta, el COVID-19 no solamente ha afectado en los centros turísticos de Libres, sino también en la economía de los ciudadanos y en el trabajo que todos necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. La plaza y el mercado de Libres se han convertido en la fuente de suministración más importante para los pobladores y el desabasto de productos de primera necesidad está en riesgo. Las autoridades han impuesto medidas de seguridad para todos, pero aún así la gente no está preparada para mucho tiempo quedarse en casa y cada vez más se ve obligada a trabajar. Hola, buenas tardes, amiga. Nos puedes regalar una entrevista acerca del COVID-19 rapidísima y sencilla. Tres preguntas sencillitas, rapidísimas. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana. Mucho gusto, Mariana. ¿Y el tuyo? Jonathan. Jonathan. Bueno, la pregunta es sencilla y rápido. ¿Cuál ha sido el efecto del COVID-19 en ustedes? La falta de trabajo. El COVID es una pandemia que ha afectado a nivel mundial, nos ha afectado también en lo económico, en dejar de realizar nuestras labores a las que cotidianamente estábamos acostumbrados. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia dentro del efecto del COVID-19? ¿A ti te ha afectado? Económicamente demasiado nos está afectando, yo siento que a nivel mundial, no nada más a nivel estado o a nivel municipio. Ha afectado, pues, no solamente en el trabajo, sino en todas las instituciones de gobierno. Ya tú tenemos el mercado y no hay nada, no hay nada en el mercado. ¿Qué efecto está causando el COVID-19 en ti? Pues está muy baja la economía, hay un poquito menos de trabajo, como tal nuestros gastos siguen, pues nuestra salud está de por medio. Al venir a trabajar estamos igual en peligro, pero pues las necesidades no esperan. ¿Tú como estudiante, en qué sentido te ha afectado? Es más estresante estar haciendo las tareas de forma virtual, y pues también no estoy acostumbrada a estar mucho tiempo en mi casa, entonces eso también me desespera mucho. ¿Cuál ha sido el efecto del COVID-19 dentro de ustedes? Ay, pues, muy malo, porque nosotros somos de México y no nos hemos podido ir. Llevamos dos meses aquí sin poder. Dos meses sin poder, ese es el efecto grande que ha estado sufriendo aquí. Sí, porque allá no hay nada tampoco. Somos comerciantes allá y pues también no podemos trabajar. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas adultas, a las personas más grandes que tú de edad? Pues más que nada que no se espanten, porque siento que no es algo por qué espantarse, sino más que nada mantener el orden y pues seguir las normas y ya. Este es un video de reflexión para todas aquellas personas que en algún momento se miren a los ojos con sus hijos y puedan contarles lo que sucedió en el año 2020. Y esperemos no volver a vivir una situación similar a futuro. Solo hay que tener fe, no tener miedo, seguir las medidas preventivas y apoyarnos unos a otros. Gracias. 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 Gracias.